Así, móvete un poquito más, móvete un poquito más, móvete un poquito, móvete un poquito, móvete, móvete un poquito Y eso dice... At the Zoom J.C. Felicidades, trabajador Para mi gente de Piura, Chiclayo, Trujillo Chibote, Tumbes, Tana, Arequipa, Cusco, Tana Moyendo, Huancayo, Cusco La gente de Lima, Cayete, Chinza, Pisco, Palpa La gente de Puno, Felicidad, Trabajador Amor, he marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa, tu amor no vale nada Amor, he marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa, tu amor no vale nada Amor, creo que tú piensas, yo voy a llorar, yo voy a sentir, tu amor no vale nada Amor, he marchado lejos, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Amor, he marchado lejos, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Amor, he marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada, tu amor no vale nada Amor, he marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa, tu amor no vale nada Amor, creo que tú piensas, yo voy a vivir, tu amor no vale nada sin ti Ya dejaste, te marchaste no te importo mi cariño ya no vuelvas a buscarte como no vale nada Ya dejaste, te marchaste no te importo mi cariño ya no vuelvas a buscarte como no vale nada Somos la caravana Cumbia Pera Rodante Y gente de Tumbes la gente de Máncora, Zorritos Lobito de Grito Talara El Alto la gente de Tamborante que nos está chequeando